Maneje, maneje, sin chocar. Ese driver de adelante no se apura. ¿Estás disfrutando? Joseph, ¿se está divirtiendo? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Oh no, no se mueve. Apúrese, pero no podemos ir adelante pues. Tenemos que esperar. Y ahora sí, mire. ¿Listo? ¡Go! Maneje. Pero sin chocar, hijo. Chocamos a papá. ¿Qué? 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 Uno, dos y tres. Papá, diga. ¿Qué?